El 10 de enero de 1978, hace 43 años, fue asesinado mi padre, Pedro Joaquín Chamorro, periodista, director del diario La Prensa y luchador antisomocista. Su asesinato provocó un profundo dolor en nuestra familia y en el pueblo de Nicaragua, que se lanzó a las calles a repudiar a la dictadura dinástica de los Somoza, hasta generar un reclamo de unidad nacional. Cuatro décadas después, su legado democrático y su ejemplo personal sigue teniendo vigencia en la aspiración nacional para terminar con la dictadura Ortega Murillo. Veamos algunos fragmentos de sus entrevistas y su último discurso como dirigente de la Alianza Política Unión Democrática de Liberación, en diciembre de 1977, en Chinandega. Somos patrióticos, somos todos los nicaragüenses, todo el espectro político nacional, el que tiene que enfrentarse a este monstruo y el que tiene que resolver el problema de esta nación, que es volver a crear una república. Una república en donde estén representados juntamente todos los sectores. Una república en donde tenga un empresario como también el obrero, en donde gobierne el obrero y en donde gobierne el empresario. Una república en donde toda la ideología sea aceptada y discutida, desde la ideología conservadora, pasando por lo liberal, por lo social cristiano, hasta la ideología comunista. Y ese es el futuro de UDED, ese es el gran futuro de UDED, romper los moldes clásicos, los moldes tradicionales que ha vivido nuestro pueblo para establecer una república pluralista. En mi caso particular, yo tengo cuarenta y pico de años y nunca he podido votar en una elección. Unas veces por encontrarme exiliado, otras veces por estar en la cárcel y otras veces como esta, pues precisamente porque me están quitando mi derecho ciudadano. Yo creo que el error más grande de los últimos cuarenta años en política lo cometió el doctor Fernando Agüero al pactar con Somoza porque entregó la oposición entera a Somoza, es decir, no entera porque no se fue con él más que un pequeño grupo de gente a usufructar las curules, los cargos gubernamentales. La realidad está en el pueblo y aquí lo que se debía de hacer es convocar al pueblo conservador a una elección, a un plebiscito y que desde abajo, desde la base, diga a la gente a quién prefiere, si prefiere a los que firman pactos o si prefiere a los que nunca hemos claudicado. ¿Se considera enjuiciado, doctor Chamorro? ¿Se considera enjuiciado usted en estos momentos? Sí señor, y además es mal enjuiciado porque no hay derecho para esto. ¿Se trata de perseguir algún juicio en realidad, doctor, contra la prensa? Se trata de perseguir, se trata de perseguir a la prensa independiente, a la prensa libre. Se trata de, se trata de acallar la libertad de expresión, de eso se trata. Me parece que esa solución de tipo nacional es sin Somoza, porque el problema de Nicaragua es Somoza. Somoza es el que ha creado los principales problemas de este país, estableciendo una dictadura dinástica, a base de represión, a base de fraudes electorales, lo que ha traído como consecuencia la insurgencia, la otra violencia. De manera que la solución nacional tiene que buscarse dentro de un ámbito muy amplio, con participación, repito, de todos los sectores, pero para salir de la dictadura, no para transar con la dictadura. Y por eso es que UDEL está formada por todo el espectro ideológico nacional. Por eso es que en UDEL hay conservadores, hay liberales, hay socialistas, hay comunistas, hay socialcristianos, hay obreros sindicalizados. Porque si este país va a tener una solución cívica y democrática, todos los nicaragüenses, de cualquier ideología que sean, deben de participar en ella. UDEL quiere y está construyendo en ese sentido, que la dictadura se termine hoy mismo y que la democratización de Nicaragua comience mañana. Para finalizar compañeros, nuestro grito de siempre, Nicaragua volverá a ser república. Se necesita una operación nacional de gran envergadura para democratizar a Nicaragua y poder ponernos a las puertas de una nueva sociedad, de una sociedad más justa, que es lo que anhela, lo que desea la mayoría de los nicaragüenses. ¿El doctor Pedro Joaquín Chamorro y su familia no temen por su vida aquí en Nicaragua? Fíjate, Danilo, que yo acostumbro a responder a esa pregunta que muchas veces se me hace con una expresión mexicana que aprendí en México cuando era estudiante de leyes en la Universidad Nacional Autónoma de México. Dicen allá, ¿y usted tiene miedo? Sí, tengo miedo, contesta el otro, pero cada quien es dueño de su propio miedo. La bala que me llena será bala con alma, el alma de esa bala será como sería la canción de una rosa. Si las flores cantaran... Ese es parte del legado democrático de mi padre, Pedro Joaquín Chamorro, refrendado por el ejemplo de su vida, de su integridad y su coherencia. Un legado que tiene aún más vigencia en este momento culminante de la crisis que vive en Nicaragua. Ante una dictadura corrupta que se aferra al poder con la represión y le niega al pueblo el derecho a celebrar elecciones libres y competitivas. Y el mandato de Pedro Joaquín Chamorro desde hace 43 años es unidad nacional, no para transar con el régimen, sino para desmantelar esta nueva dictadura y construir una nueva república sobre los pilares de la democracia y la justicia social, que es la aspiración de centenares de miles de familias, más de dos millones y medio de nicaragüenses que hoy viven en la pobreza y sin esperanza en el futuro. Y la salida que todos los nicaragüenses queremos, excepto la cúpula corrupta que rodea a la familia en el poder, es una solución política, pacífica, a través de elecciones libres que Ortega y Murillo le niegan a la nación.